Con el número 9, es el que ha llevado esa primera jugada de ataque del videotón. Cuando Miguel Ángel atrapó la pelota, Spirik para Camacho. Camacho aguanta la pelota, intenta jugar con Valdano. Valdano no ha llegado, si lo ha hecho antes Diesel, Palkovich. Palkovich cede SSB, habitual lateral izquierdo, pero hoy fuera de ese sitio. Bursa, la pelota había salido ya, balón por tanto para el Real Madrid. Saque de banda para el Real Madrid. En estos primeros instantes de partido, son momentos de tanteo. Y de momento, con el videotón, lo que más sorprende, aparte de las bajas, es que juega con un equipo no muy ofensivo. Cuando Santillana ha controlado esa pelota, le marca Suhaib, un hombre internacional en varias ocasiones con Hungría, aunque en estos momentos no esté en el equipo titular. Primera falta del partido, aunque es el jugador húngaro. Creemos que es Badas, el número 10. Badas, el que ha quedado en el suelo. El árbitro, ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Badas es el que golpea y tal vez chocó con San José, pero la falta era del jugador húngaro. Badas, el número 10 es el jugador que está siendo atendido bajo la mirada del señor Botró, del número 11. El teórico único delantero de este equipo, Novak. Un hombre muy fuerte, de 1'83 de estatura y de 30 kilos, con el que se las ve de momento Sanchis. Sorprende tal vez un equipo que juega en casa, lo haga con estas precauciones a teoría, ¿no? Bueno, creo que hay que contar también con las bajas que tiene. De todas formas, solamente en punta va a decir que va a dejar al número 11, a Novak, que es un delantero centro clásico. Y luego le va a acompañar el centrocampista Bursa, que es el goleador del equipo. Es el jugador más veterano, de más experiencia, y es un jugador que hay que tener un poquito de cuidado cuando va arriba, porque posee un disparo muy potente. Ha habido falta de Butragueño, efectivamente el máximo goleador de este equipo. El delantero centro, Sabo, está sancionado con un partido, no puede jugar este partido de ida. Cuando Chengo ha entrado en falta, ahí sobre el número 8, Bittman, en ausencia de Tom Grady, atención, Gallego, ha habido empujón. Falta, falta del número 9, Palkovic, falta sobre Gallego. Es un equipo muy duro, este húngaro, cuando Santillana ha logrado enviar esa pelota para Michel. Michel hacia Camacho, Bursa frente a él. Camacho y Bursa, ha cortado Bursa, saque de banda para el Real Madrid. Por tanto, en ausencia de Sabo, que es el máximo goleador del equipo en la liga, lleva 10 goles en 24 partidos. Es Bursa, el número 6, el máximo goleador con 8 tantos. Se fue esa pelota, no pudo llegar Michel, y es saque de puerta. Además, la ausencia de Tom Grady, el motor de este equipo, otro de los internacionales, que junto con el número 2, Suhai, estuvo en el Mundial de España. Son los 2 y 1 con 2 jugadores que quedan de la selección húngara, que estuvo en el Mundial de España. El número 2, el marcador de Santillana, y el número 10, que está ausente por lesión. Ahora, los internacionales titulares son el portero, Peter Diesel, y el número 4, Laszlo Diesel. Saque de banda para... Ese es Bursa. Michel, el que envió fuera de banda, por tanto, sigue el balón en poder de los húngaros. Cuatro minutos y medio de juego. De la primera parte sigue el marcador, empate a cero, en este partido de ida de la final. Palkovic, ha ido falta de Palkovic. Y el bidetón está marcando el número 3, Horvath, a Valdano, y el número 2, Suhai, a Santillana. Gallego, ha llevado la pelota a Butragueño. Butragueño juega con Valdano, de nuevo balón para Butragueño, se le fue muy largo. Recupera el xílico para el Real Madrid. San José, no ha podido continuar con la pelota. Recupera San José, a pesar de la entrada de Horvath. Estilique, el Madrid está controlando en estos primeros minutos al bidetón. Gallego. Butragueño no controló, le llega la pelota a Valdano. De nuevo Butragueño, abre muy bien para Michel. Santillana está pidiendo la pelota hacia Santillana, muy largo. Ha tocado Santillana, pero el balón se lo lleva a Ver. El teórico lateral izquierdo, el número 5, Ver, juega para Valdas. Valdas. Desde tu punto de vista, Vicente Miera, ¿el partido lo está controlando bien el Madrid? Sí, el Madrid lo está controlando bien. Está haciendo marcaje individual de Sanchi sobre el delantero centro. El hombre más adelantado, no va. Y luego, siendo, se ha incorporado al centro del campo, con la finalidad de marcar a Wittmann, que es el hombre que lleva el peso específico del equipo. Entonces, San José queda por la parte derecha, ahí como lateral. Y lo que tienen que tratar es de replegarse rápido, porque el resto de los demás jugadores marcan un poco a la zona, al sitio, y los contraataques de ellos en este sentido, pues, pueden sorprender y lo que hay que andar con cuidado. Atención, porque ahí ha podido estar una de las sorpresas en esa apertura hacia el número 7, que es lateral derecho, Borsani. Aunque sale hoy con el número 7, es habitual lateral derecho, Borsani, que afortunadamente para el Madrid no pudo llegar a ese balón. Camacho, Camacho sigue con la pelota, juega con Michel, muy largo, demasiado. Michel no ha podido llegar al balón, ahí está Borsani, que juega con Suha, ahí el marcador de Santillana. Verde. El habitual lateral izquierdo, capitán del equipo, hoy en funciones de centrocampista. Verde nuevo. Verde a Borsani, y desde ahí Borsani retrasó al guardameta Peter Diesel, sobre, juega con su hermano, Laszlo Diesel. El guardameta, 24 años, 6 veces internacional, el central, 22 años, 2 veces internacional. Ese es Falcovich. Falcovich para, ha perdido Laszlo Diesel, atención, gallego más adelantado, solo está Butragueño. Butragueño abre para Santillana. Aguantó Santillana, Michel. Michel y Butragueño, no hay nadie ahí. Y se lleva la pelota Laszlo Diesel. El hombre libre de la defensa, pero... Atención, porque ahora avanzan 6 hombres. Falcovich. Falcovich para Bursa. Atención al centro de Bursa. Centro de Bursa, ahí Camacho. Ha cedido el primer córner. En esta primera jugada, con cierto peligro, para la portería del Real Madrid. Primer córner favorable. Al videotón, cuando llevamos 8 minutos y medio de juego de la primera parte, entre el clamor de los 30.000 espectadores, que desde 3 horas antes ya llenaban las gradas del campo. Ha rechazado Butragueño. La pelota para Horvath. Y Chendo, el que cortó, Butragueño. Butragueño para Michel. Y Michel, ante la presencia de varios jugadores del videotón, optó por enviar a Miguel Ángel. Camacho. Filique. Partido de ida de la final de la Copa de la UEFA, entre el videotón y Real Madrid. Un videotón que ha eliminado al Ducla de Praga, Paris Saint Germain, Partizán de Belgrado, Manchester United, con lanzamiento desde el punto de penalti, Celeste Nicar, que llega por primera vez a una final europea. Sánchez. Sánchez y Baird. Vamos a ver cómo resuelve. Juega con Santillana. Se desmarca Chendo. Va a llegar Camacho. Valdano, Butragueño y Santillana dentro del área. Ahí va el balón, que controla con autoridad Peter Diesel. Un fenomenal guardameta titular en la selección de Hungría. Badas. Borsak. Badas. De nuevo el balón en poder de Borsak. Palkovich. Y Camacho. Ha llegado Sánchez. Y se lleva... Se lo iba a llevar Michel. En definitiva el balón llegó a Chendo y ese ve de a Miguel Ángel. Llevamos diez minutos ya de juego de la primera parte. ¿Qué sensación te está causando Vicente Miera este videotón? Bastante conocido. Me veo un equipo muy compacto, un equipo muy sobrio. Están participando todos mucho. Y bueno, el Real Madrid me está contornando creo que de momento bien. Quizá le falta un poco de velocidad en sus acciones. Al cerrarse mucho Valdano y Santillana como dos delanteros centros, creo que en el centro del campo las entradas de San José y Michel con las zonas laterales pueden ser efectivas y es donde hay que intentar hacer aperturas constantemente porque desde ahí es donde verdaderamente les pueden facilitar la labor a los dos puntas y luego por la habilidad de Butragueño en los últimos metros. Esto puede ser efectivo. El Real Madrid con la pelota, Camacho, Camacho, Sanchis y Miguel Ángel que de nuevo envía para Camacho. Tiene que apoyarse en Sanchis, Stilicke y Valdano el que va a intentar llegar a este balón. Ha tocado Valdano, Suhaid para Stilic, Suhaid, Verde, Palkovich. Atención, Palkovich ha cortado Camacho. El balón se lo lleva Sanchis ante Novak. Está saliendo muy rápido Sanchis. Con esos balones desde atrás entregó mal a Butragueño. Se lleva Novak. Diesel. De nuevo el balón para Novak y controla Stilicke. Y ante la presencia de Pittman, el hombre al que intenta cerrar y controlar Sendo. El jugador que en ausencia de Son Grady lleva la responsabilidad de dirigir al equipo en el centro del campo pero que hasta el momento ha entrado práctica muy poco a juego. San José. De nuevo ante la presencia de Purta. Está Stilicke indicando a Sanchis y a Camacho que salgan. Pero Miguel Ángel no está muy por los saques en largo. San José. Pero los jugadores del videotón inmediatamente están delante de un jugador del Madrid. Prometiéndole toda una presión que hace difícil el control. El juez de línea había dado el balón para el Madrid pero el señor Botró ha dicho que no. Que es para el videotón y Pittman el que ha atacado. San José. Dejó Butragueño. Va a intentar llegar Gallego. Lo ha hecho Santillana. Sigue Santillana. Juega con Camacho. Butragueño. De nuevo Camacho. Madrid está aguantando el balón. Jugando lento pero sin exponerlo. Sanchis. Gallego. Ha controlado Gallego. Y ha enseñado falta el señor Botró. Ha enseñado falta de Gallego. El videotón ha cambiado las funciones. En la parte de atrás. El número 2. Sujai. Está haciendo las funciones de Libero. Y Diesel está tratando de marcar. En estos momentos se están definiendo ya más los marcajes. Y están de forma individual. Sobre todo sobre los tres hombres más avanzados. En el caso de Valdano, Santillana y Butragueño. Por la función de Libero de Diesel. Que es lo que juega hace habitualmente. En este caso la está desarrollando el número 2. De momento Borsani es el que ha enviado ese balón. Que rechazó Sanchis para Gallego. Ante la presencia de Novak. Recordemos un hombre de 1.83. Tendrá que estar muy atento Sanchis. Bastante más bajo que él. 1.77 Sanchis por 1.83. El delantero centro. El número 11 del videotón. Cuando se ha llevado esa pelota Horvath. Horvath para Badas. Badas deja a Pursa. Ese es Bittman. Bittman cambia hacia Novak con el Sanchis. Un Sanchis que de momento. Tal vez ya en condiciones físicas óptimas. Está marcando bastante bien. No como en el caso del partido contra el interés. Está fuera de juego Butragueño. Lo han hecho muy bien. Han sincronizado ahora mucho las acciones. Porque ha salido muy rápido a entrar a Santillana. Y entonces no ha visto la posición del resto de los demás. Se ha desechado del balón. Y le han dejado el fuera a jugar Butragueño con mucha claridad. Es una jugada muy práctica en ese sentido. Ese es Sufai. Atención Sufai hacia Bittman y Bursa. No va a llegar. Y ahí falta del jugador del Bibliotón. Falta del jugador del Bibliotón. Sobre San José. No, el árbitro había indicado que había salido ya la pelota. Además había agarrado a San José. Y es Miguel Ángel el que va a poner, no, Spiric en la pelota en juego. Casi 16 minutos llevamos de juego ya de la primera parte. Bibliotón cero, Real Madrid cero. Partido de ida de la final de la Copa de la UEFA. Cuando Valdano intentó controlar ese balón, no pudo. Vuelve por tanto la pelota a poder del Bibliotón. Y es Falkovich el que juega para Sufai. Valdas. Atención, Valdas ante el Gallego. Abre para Horvath. Horvath cede a Diesel. Lasgo Diesel. Ver. Cortó Camacho. Gallego Santillana. Atención a esta salida de Gallego. Perdió el balonante Per. Y lo recoge el guardameta Peter Diesel. Es un partido que se está desarrollando mucho en el centro del campo. Los dos equipos se reflegan muy rápido hacia su portería. Cuando no tienen la pelota, reducen mucho espacio. Y es muy difícil el jugar. Creo que en el centro del campo es donde mayormente está pasando el, transcurriendo el juego. El Madrid de momento, bueno, pues le va bien. Tiene otro partido en su casa. Y la verdad es que lo está llevando el partido, en fin, sin grandes problemas hasta el momento. Cuando se ha producido esa falta sobre Novak y va a lanzar Valdas. Atención al lanzamiento de Valdas. Se ha incorporado el libero Diesel. Un hombre muy alto, de 1'80. En busca de este balón alto. Toca Valdas. Valdano anticipándose a Porzani. El balón para Camacho. Camacho hacia Butragueño. Butragueño para Michel. Largo para Gallego. Atención Valsuja. Y Gallego ha llegado ante el Gallego. Está Santillana y va a llegar también Butragueño. En posición de remate. Sigue Gallego. Le pide Santillana. Valdano. Valdano. Ay, querido Juan con Michel. Y la pelota se la lleva Valdas. Cortó Camacho. Bitman. Bitman para Horvath. Horvath cede al capitán Ber. Ese es Bursa. Bursa para Porzani. Y ya hay dos hombres en posición de remate. Porzani. El centro de los Sani para Bitman. Bitman para Novak. Y Estilique. Cortó Estilique. Hubo falta de Bitman y la ha señalado. No aplicó la ventaja a pesar de que Santillana se había llevado el balón. Indicó la falta. Para Potró. Un árbitro que ha dirigido a España en la Eurocopa. El partido España-Portugal en Marsella. El del empate a uno. Y en Sevilla. El partido España-Escocia. El pasado mes de febrero. Donde España ganó por un gol a cero. El partido de clasificación para el Mundial. Apertura para Palkovich. Palkovich y Bursa. Novak en posición de Bursa con el balón. Badas. El que intenta controlar por el pecho. Se ha llevado muy bien Badas. Y Estilique muy atento. Cuando disparó muy mal. Muy desviado Badas. Bitman. En este momento está presionando un poco más el video-tone. La verdad que Bitman es un buen futbolista. Creo que hay que controlarle francamente durante todo el encuentro. Es el hombre que dirige al juego de este equipo. Y estos desdoblamientos con las zonas laterales que realizan. Lo hacen francamente bien. Y bueno, en este momento pues con cierto peligro. Ha cortado Palkovich. Camacho va a dejar que la pelota salga. Y el saque de banda favorable al Real Madrid. Palkovich. Gallego. Gallego para Estilique. Estilique abre para San José. Se desmarca Chendo. Ahí ha llegado muy bien Chendo. Balón para Santillana. Está fuera de juego Chendo. Lo tenía que haber hecho más rápido Santillana. Porque inmediatamente se lo han echado encima y lo dejaban en fuera de juego. Tendrá que tener cuidado con la táctica de fuera de juego. Sí, bueno. También tiene riesgo. Si aciertan a salir un poco de atrás. Y a jugarla con velocidad la pelota. Se les puede sorprender. En dos ocasiones lo han hecho bien. Pero tiene riesgo. Porque hay que contar que el Madrid tiene jugadores de mucha experiencia arriba. Y de una rapidez mental grande como Putraeño. Que esto puede ser peligroso. Ha habido una falta también que puede ser peligrosa ahora. De Estilique. Ha atacado rápidamente hacia Badas. Rechazó Estilique. El balón para San José. Y San José envió directamente fuera. 20 minutos y medio de juego de la primera parte. Partido de ida de la final de la Copa de la UEFA. Transmitiendo Televisión Española por su primera cadena. Desde el campo Sosto. En la localidad húngara de Sequespejervar. Al suroeste de la capital Budapest. Aproximadamente a 60 kilómetros. Cuando se le va de Putra ese balón. Muy bien. Atención. Atención. Sigue Putra. Vamos a ver cómo le cierran. Porque es un hombre de un disparo peligroso. Se entretuvo tal vez demasiado. Ve. Ve con el balón. Está pidiendo Borjani. Error. Ahora. Y una jugada que podía haber llevado mucho peligro. Cuando controló Bursa. Ha sido una pérdida de balón bastante inocente. Del videotón. Las entradas son peligrosas. Porque Bursa es un jugador ya con mucha experiencia. Es veterano. Es el máximo goleador de su equipo detrás de Sabo. Y la verdad que posee un potente disparo. Y hubiera sido peligroso el que hubiera tirado a gol de las proximidades del área. Porque es un hombre con potencia. Saque de banda para el videotón. Para el videotón. Este es Ter. El capitán. Juega con Badas. Badas. Ha cortado. Gallego, San José. Recupera Novak. Novak. Atención a ese cambio. Que cortó afortunadamente para el Madrid. Camacho. Porque estaba ahí el libero. Laszlo Diesel. Se lleva Butragueño. Butragueño para Camacho. Se ve dónde está el libero. Laszlo Diesel. Ha forzado esa jugada. Diesel y Camacho. Y Stilicke. El que controló. Michel. Ha sacado muy bien esa pelota Michel. Vamos a ver la arrancada del Madrid. Hay seis hombres en este contraataque. Gallego, Michel, San José. Santillana y Valdano en posición de remate. Aplicó muy bien a la ley de la ventaja. El árbitro Gallego. Vamos a ver. Qué pena. Qué centro. Qué jugada. Ha perdido el Madrid aquí en ataque. Sí, es una jugada muy bonita. Ahora han salido con velocidad. Quizá le sobró el último toque a Gallego. A ver si entraba la primera. Porque estaba Santillana, Valdano, Butragueño. Y la verdad que era una jugada muy peligrosa. La jugada más peligrosa en ataque del Real Madrid. En el minuto 23. De este primer tiempo. El error de Gallego en el pase. Intidió un remate. Falcovic. Falcovic para Beck. Bucza. Ha perdido el balón. Lo recupera Stilic. Butragueño. Gallego. Se ha entregado mal Gallego. Le ha devuelto mal. A Butragueño. Y el balón de nuevo en poder del videotón. Beck. Bursa. Novak. Y Sanchis. Se ha marcado muy bien Sanchis. Ha sacado ese balón. Michel. Gallego. Butragueño. Butragueño. Y Diesel. Al cruce. Gallego de nuevo. Que se hace con el balón. Stilic. Stilic cambia para San José. Hay bastante espacio libre en esta banda. San José. Echendo. Ha cortado. Badas. Saque de banda. Favorable al Real Madrid. Es difícil hacer un fútbol fluido. Porque ellos presionan mucho. Van muy rápido al que tiene la pelota. No le dejan pensar. Pero vamos. Hay que pensar que el fútbol a este nivel. Pues es así. Y creo que un poquito más de velocidad en las acciones. Le daría. Más posibilidad. Una mayor profundidad al Madrid en ataque. Y llevaría más peligro hacia la portería. Atención al lanzamiento de esta falta. Lo va a hacer Gallego. Valdano Santillana Butragueño dentro del área. Tiene que retrasarse. Un poco la barrera de estos dos hombres. Y va a tocar Gallego. Cuatro hombres del Madrid dentro del área. Ha rechazado Badas. El balón para Michel. Se han quedado dos hombres. De ahí que había posibilidad. No ha salido el balón. Y se lo ha llevado. Palkovich para su guardameta Peter Diesel. 0-0 en el marcador. 25 minutos y medio de fuego de la primera parte. Partido de ida de la final de la Copa de la UEFA. Desde el estadio Sosto. Juegan el Villotón y el Real Madrid. Ha cortado ese balón Valdano. Gallego. Gallego quiso jugar con Santillana. Bitman. Sigue Bitman. Juega para Faga. Gallego dentro. También Sánchez. No ha explicado falta. No tenemos falta al árbitro. Señor Botró. Y rebotó en Chendo. Por tanto la pelota es para el Villotón. Un buen futbolista. Es un hombre con habilidad. Con visión de fuego. Y es el que verdaderamente está haciendo las cosas más sobresalientes de su equipo en el centro del campo. Ha intentado llevarse ese balón Michel. También Camacho. Lo recoge Butragueño. Butragueño para Santillana. Falta. Ha habido falta que el árbitro tampoco ha señalado ahora. Un empujón. El árbitro dice que no. Borsani. Se lleva la pelota. Atención Borsani para Pankovic. Bursa. Bursa fuera. Controló en el aire Bursa. Una jugada que ha arrancado de una falta que no señaló el señor Botró. Ahí vemos la repetición. Borsani. Topó Pankovic. Observen cómo toca. Para Pankovic. Controló en el aire. Y su disparo salió desviado. Una jugada muy bonita. El penúltimo pase ha sido una suerte que le diera ya muy precipitado entre las proximidades de Stilic. Que si no hubiera sido de gran peligro. Pero creo que ha sido la jugada más peligrosa del video. Todo en todo lo que va de partido ha ido fuera. Pero hasta entonces la verdad es que Miguel Ángel no ha tenido que intervenir tampoco en ninguna acción. A lo mismo que el portero Peter dice. Efectivamente todavía no ha habido ningún disparo a puerta en ninguna de las dos porterías. Cuando Bursa ha intentado enviar para Badas, Cortosa, José. Atención a las entradas. Un equipo bastante duro. La referencia que teníamos de unos hombres muy duros en las entradas. Aunque hasta el momento, como el Madrid había evitado el choque, tampoco había habido oportunidad de comprobarlo. Si no, ellos presionan mucho. Es un equipo que no deja pensar la jugada. Y hay que accionar con velocidad. Hay que hacerlo todo rápido. Porque si no es muy difícil el controlar el centro del campo. Y que va a haber peligro hacia la portería. Aunque claramente en defensa lo están haciendo bien sin grandes problemas. Atención, Bursa de nuevo. No va. Y ha despejado Chendo. Gallego para Stilic. Vamos a ver cómo sale el Madrid. Santillana le pide Butragueño y mano. Era un buen balón el que había enviado Santillana para Butragueño. Y el árbitro le advierte al jugador Horvat de que la próxima demostrará la tarjeta amarilla. Ha sido una jugada muy bonita. Ha sido una pena que la tuviera tocado con la mano. Porque la verdad que toda la ventaja en este pase la tenía Butragueño. La tenía Butragueño y sin ningún defensor por delante. Gallego que ha podido llevar ese balón. Valdano, Michel buscando hueco. Vamos a ver si lo encuentran. Pero no. Reclamaban fuera de juego de Valdano. No ha encontrado a los jugadores del Madrid. Hay hueco para el disparo. Cuando Sánchez ha salido muy bien con ese balón. Valdano, Sánchez. Valdano y Diesel. Saque de banda para el Real Madrid. Se va a cumplir la media hora de juego de la primera parte. Cuando va Chendo. Hacia el lugar donde ha de poner la pelota en juego. Bueno, Chendo saca muy fuerte. Las posibilidades del área creo que fue una jugada peligrosa. Valdano, Santillana y son capaces de desviar el balón. Se puede aprovechar otro compañero. De momento rechazó Diesel. De momento rechazó Diesel. Los dos equipos dentro del campo del Villetona, excepción de Miguel Ángel. Estilic hacia Chendo. Ha cortado Badas. Sigue el balón en poder del Real Madrid. De nuevo Chendo. El que va a poner la pelota en juego. Indica que va hacia el área. Espera en la pelota dentro del área. Tanto a Valdano como a Santillana. Pero se ha quedado un poco corta. Fue Kost-Dittel. Sanchis. Está muy rápido. Anticipándose muy bien en esos balones. En la parte defensiva. Cuando Pickman. Cede a Fursa. Fursa. Se ha adelantado Stilic y fuera de juego. Había dos hombres. Estuvo muy listo ahí Stilic. Porque ante la imposibilidad de llegar al marcaje. Optó por salir y dejar en fuera de juego. Tanto a Novak como a Bisman. Stilic da una tranquilidad muy grande a la defensa. En momentos decisivos. Es capaz de adelantarse. Y dejar a dos o tres jugadores en fuera de juego. Como en esta ocasión. Y esto por la verdad que se da mucha confianza. Al resto de los compañeros en la defensa. No ha podido devolver Santillana. Este balón a Butragueño. De nuevo controla Sanchis. Deja a Gallego. Están todos los hombres marcados. No es difícil. Por tanto controlar el balón. Valdano se ha llevado esa pelota. Pero evitó. Badas. El córner. Y de momento la controla. Juega con Novak. Este ya no es tan técnico. De ahí que no haya podido controlar ese balón. Butragueño. Rodeado. Gallego. Abre bien para Michel. Posición correcta. ¡Qué bonito! ¡Vol de Michel! ¡Qué golazo! Porque era dificilísimo enganchar ese balón. De un caía. Es un golazo. El que acaba de conseguir Michel. Fantástico. Ya la jugada de Gallego ha sido muy bonita. Parecía que iba a disparar a gol y ha dado un fácil efecto hacia arriba hacia Michel. Y este la ha empalmado fantásticamente. Ha sido un gol extraordinario. Porque es difícil empalmar ese balón. Empalmarlo y meterlo en la portería. Según cae. Precioso el gol de Michel. Fantástico. Fantástico aquí. 0-1. Por tanto para el Real Madrid. Y una vez más el gol. Observen con la cámara de atrás la dificultad que encierra golpear ese balón y ponerlo donde lo ha puesto él. El Madrid por tanto por delante en el marcador. De momento en este partido de ida de la final. Se ha adelantado Chendo a Bittman. Suhaí. Va a intentar Camacho evitar que la pelota salga fuera de banda. Ha controlado Camacho. Está forzando en esta jugada. Muy bien Camacho. Pero vamos a ver si llega Santillana. Ha llegado muy forzado arriba ya. Creo que... Fallan las fuerzas de ahí. Le ha obligado un poco el rechace que le ha salido a su favor a seguir adelante. Pero creo que hubiera sido más práctico el haber buscado a un compañero. Peter Ditzel. El balón de nuevo a Camacho que está intentando recuperarse de esa carrera. Michel. Butragueño se anticipó a Suhaí. Ya ha salido del segundo regate. Pero tal vez ya antes debió dar a Valdano. Se queja Butragueño. El árbitro dice que está aplicando ahí la ventaja. Sí, yo creo que sí. Que ha sido falta. Pero también quizás si se lo hubiera dado a Valdano. Tenía todo el campo por delante. Y le hubiera podido acompañar el Jax con mayor efectividad. Pero bueno. Creo que de todas formas le hicieron falta a Butragueño. Ahí está controlando Burtza. Hacia Vec. Palkovich. Ha recasado Gallego. Y hubo falta de Gallego a Palkovich. Va a dejar al capitán Vec. Que lanza la falta. Hay tres hombres del videotón. En las posibilidades del área. Bursa. Novak. Y Badas. Lanzamiento. Lo ha bajado Santillana también a reforzar un poco la defensa. Porque vienen los dos centrales. Que llegan ahora. Ahí están. Y sin embargo remató. Más que remató le golpeó a él la pelota a Bursa. En una posición que si hubiera ido por dentro hubiera sido peligroso. Porque desde el punto de penalti prácticamente. Ahí está la repetición. El remate salió fuera. De Michel que saltó ante él. Creo que le hizo que no viera la pelota. Y eso ha sido que el valor le diera a él. Y el que no fuera el que rematara. Atención a esta jugada de Butragueño. Están Valdano y Santillana en posición de remate. Butragueño. Es muy difícil pasar por ahí. Por donde intentó Butragueño los regates. Se lleva la pelota a Padas. Gallego ha estado rápido ahí. Y ha enviado a Miguel Ángel. Que disculpa a Bursa. Esa falta que le hizo a Gallego. Y estamos en el minuto 35 del primer tiempo. Gana el Real Madrid por 0 a 1. 100% de efectividad. Primer disparo a puerta. Y gol de Michel. Que es el que ha cedido ahora a Camacho. Butragueño. Butragueño, Valdano. De nuevo Butragueño. Se ha llevado muy bien. Vamos a ver esa pelota. Butragueño. Qué jugada para que el Real Madrid hubiera conseguido el segundo gol. Ha sido una pena porque es una jugada fantástica. Ahí está la jugada. Valdano Butragueño. Muy bonita. La salida del portero la burla. Y bueno, había un jugador delante. También era difícil echarlo hacia atrás. Sí, él llegó un poco. Quedó parado porque pensó que el portero iba a salir a interceptar el balón. Porque se le había ido un poco largo. Pero ha sido una jugada muy bonita. Atención, ese es Gursa. Gursa para Badas. Ve. Gursa de nuevo. Yendo junto a él. Suhaín. El autor del gol que llevó al billetón a la final. Falkovich. Se lleva la pelota. Habido falta. Sobre Falkovich indica otro. Falta contra el Real Madrid. Nos falta peligrosa para los buenos lanzadores. Sí, bueno, a ellos les falta hoy el máximo goleador, Sago, que es el que suele lanzar este tipo de faltas. En este caso, pues no sé, quizás, no sé quién puede ser. Es posiblemente Gursa, que es un hombre que pega duro a la pelota, el que pueda tirar. Están Gursa, Bidman y Novak. Los tres, vamos a ver. Gursa va hacia el balón. Bidman. Y ha rechazado la barrera del Real Madrid, concretamente Camacho. Se lleva Novak, Butragueño. Está intentando dejar la pelota y lo ha conseguido. Por tanto, saque de banda favorable al Real Madrid, que sigue ganando por un gol a cero desde el minuto 31 y medio. El gol de Michel y que tuvo oportunidad de conseguir un segundo tanto, Butragueño, en el minuto 35. Real Madrid está llevando el partido bien. Creo que no ha tenido grandes problemas. Luego ha sido efectivo a la hora de conseguir el gol. Es una jugada muy bonita. Es una pena la de Butragueño. Pero creo que puede conseguir algún contraataque, algún gol más. Porque ellos creo que saldrán un poco alocadamente más arriba y posiblemente les facilite el contraataque al Real Madrid. Atención, Valdano, Butragueño. Sigue Butragueño. Ha perdido la pelota que recupera Borsani. Borsani, muy largo, hacia Bursa y Camacho. El que ha dejado para Miguel Ángel. Tílike. Michel, el autor del gol, que ha tenido ahora este error. Atención, Bittman. El que ha controlado. Sigue Bittman. Cede a Badas. Badas hacia Palkovich. Novas y Michel de uno a otro. Y el Madrid que pudo controlar el balón. Ha intentado Valdano a llevarse esa pelota. Suha ahí. Suha ahí para PES. El capitán. Cede a Borsani. Borsani. Muy bonita la jugada de Borsani. Atención. El Schilke frente a él. Lo importante es que no se desequilibraba Schilke. Y forzó el segundo córner. Borsani. La lateral derecha. Schilke le ha obligado a aguantar la pelota. Y luego, pues, bueno, ha forzado un córner. Una jugada que tenía un gran peligro para la portería del Real Madrid. Atención al córner. Vienen de nuevo Suha y Diesel. Los dos centrales. Los dos hombres altos. Y ha rechazado Schilke. Anticipándose a Suha. Vamos a ver la salida del contraataque del Real Madrid. Está llevando Chendo. Por un sitio poco habitual para él. La jugada. Y ya no, no pudo ni aguantar para apoyarse a ningún compañero. Bittmann, el que controla. Bittmann para Bursa. De nuevo Bittmann. Le ha quitado el balón Mitchell. Butragueño. Mitchell. Butragueño. Aprovechó del error. Y es Peter Diesel. Laszlo Diesel. El que se lleva la pelota. Corta de nuevo Mitchell. Intenta jugar con Butragueño. El campo está resbaladizo. Por las lluvias han caído tanto ayer como hoy. Aunque está en buenas condiciones. Y es B, el capitán. El que cede a Bittmann. 40 minutos y 20 segundos. Estamos en los 5 últimos minutos de la primera parte. Sigue ganando el Real Madrid. Por un gol a cero. El ruido todavía está atacando. Pero lo hace ya de forma más lenta. Ha perdido la agresividad. El gol ha tenido una influencia psicológica grande. También en ellos y en este momento creo que el Real Madrid se apura un poco y les puede sorprender. Al menos lo que queda en la primera parte. Ahí está Badas. Badas juega con Bursa. Sigue Bursa. Ha rechazado San José. Saque de banda para el videotón. Son esos momentos en los que el Real Madrid está controlando perfectamente el partido. Que lo va ganando. Pero que a veces se pide que es cuando hay que rematar. Porque se puede rematar una eliminatoria. Que luego se puede complicar en una segunda parte o en un partido de vuelta. Sí, estos partidos fáciles no son hasta que no acaban. La verdad es que el Madrid lo lleva bien. Pero hay que pensar que a este nivel te pueden aprovechar en una oportunidad. Igualarte el partido. Y luego complicártelo. Pero de esta forma creo que hasta el momento las cosas le están rodando. Atención al lanzamiento del tercer córner. Fuera. El remate de Badas salió fuera. Ahí ven a Luis Molovni, Grosso. Ahí ven las órdenes de Molovni. Junto a Grosso. Y este es el banquillo contrario. Donde a pesar de ir perdiendo parece muy sonriente el entrenador, el primero. Y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque al empezar como si se faltara una gran atención a lo que se está desarrollando. Como si el juego no fuera con él. Valdano. Sigue Valdano. Cambia para Michel. Ante Michel Pez. Ha forzado Michel. Y el córner. Centro Chub. Muy difícil. Ahí está de nuevo el entrenador. Ahora sí parece más serio. Ahora ya la caja es distinta. Va a lanzar el propio Michel. El primer córner del Real Madrid. Ha lanzado tres el videotón. San Valdano, Santillana, Butragueño y Sanchis dentro del área. Sanchis ha estado a punto de tocar. Salió muy bien el guardameta. San José. Vamos a ver cómo puede salir de ahí. Sanchis. Sanchis y el que ha despejado ha sido Novak, el número 11. Cuando se lleva a Pittman. Pittman va a cambiar hacia Fursa. Va a llegar Santillana. Santillana cede a Chendo. Y Chendo para el fin. Y que el Madrid ya prácticamente da por bueno lo realizado. Intentará llegar al descanso con este gol de ventaja. En el marcador. Cuando Chendo juega con Santillana. Santillana, Butragueño. Santillana. A una zancadilla. A Santillana que está golpeado con la pierna de Bada. Creo que ha habido dos faltas seguidas. De esta forma Santillana está trabajando muy bien. Está arrancando un poco de atrás. Está obligando a salir a su marcador. Y bueno, la habilidad de Butragueño en los últimos metros con Valdano. Creo que puede estar resultado. Creo que lo de Santillana, el reflegarse un poco y arrancar de atrás. Vamos a ver la falta. Se golpea con el número 10. En la caída. Ahí. Ya ha caído encima de él. Pero ya parece que afortunadamente Santillana se incorpora. Y espalda contra el videotón. 44 minutos y medio. Está casi finalizando ya la primera parte. Sigue el Real Madrid ganando por un gol a cero. Desde el minuto 31 y medio. Cuando Michel marcó un precioso gol. Michel. Michel. Santillana. Y ha pitado fuera de juego. Ha indicado fuera de juego. Se ven al auxiliar. Una jugada muy preparada. Muy bien estudiada. Se dejó a dos hombres totalmente solos. Está sorprendido. Claro que sí ha sido fuera de juego. Pero ha sido una jugada que les ha cogido por sorpresa. Y bueno, está a punto de haber marcado gol. Se ha cumplido, como ven ustedes ya, el tiempo reglamentado. No ha habido muchas incidencias. Muchas pérdidas de tiempo. Y vamos a ver lo que añade el señor Botró. Que todavía no ha mirado su reloj. Cuando lleva la pelota Pagas. Pagas para Horvath. Horvath juega con el líbero Laszlo Diesel. B. B. Suhaí. Y el balón a ver quién lo da. Una volea que ha cortado Sanchís. Mitchell hacia Suhaí. Ha saltado con Gallego. B. Está a punto de cumplirse un minuto más. Añadido por el colegiado. Cuando Butragueño ha controlado ese balón. Stilicke, Santillana, Mitchell. Y Mitchell ha entregado esa pelota de una forma muy peligrosa por la distancia a Miguel Ángel. Añadido. Ahora ya el señor Botró ha mirado su reloj. Pero como ven todavía no indica el final de la primera parte. Yendo. Ahora sí. Final de la primera parte. Va a poner la pelota en juego. El videotón. Gana el Real Madrid. 0-1. Y es el segundo tiempo de la final de la Copa de la UEFA. Partido de ida. Transmite Televisión Española desde el Estadio Sosto. En Seques de Gerbar. Localidad de Hungría. El partido de vuelta se jugará el día 22 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid a las 9 de la noche. Ya ha comenzado esta segunda parte. Ahí está Bittman. Bittman ha querido jugar con el lateral izquierdo Horvath. Y es saque de banda favorable al Real Madrid. El Real Madrid ahora de salida ha cambiado un poco la posición de algunos de sus hombres. En este caso, Echendo está siguiendo al número 6, Bursa. Cuando la primera parte estuvo con el 8, Wittman. Y Michel está actuando más en el centro del campo con este hombre. Cuando la primera mitad actuó muy pegada a la banda por la parte izquierda. Ha indicado falta, por indicación de su auxiliar, el señor Botroda a Echendo. Ha dado la impresión de que Echendo lo único que hizo fue intentar eludir al jugador del videotón. Pero observó alguna irregularidad el auxiliar del señor Botroda. Árbitro del partido, el delegado de la UEFA. Es el secretario general de la Federación Escocesa, Ernest Walker. Cuando, animado por su público, que hoy ha sobrepasado la habitual asistencia, el videotón juega por medio de Berg, su capitán. Bidsman, Bidsman para Borsani. No llega Borsani, saque de banda para el Real Madrid. La capacidad de este estadio es para unos 25.000 espectadores. Hoy fácilmente hay 10.000 más. Metidos en las escaleras y allá en cualquier lugar donde puedan ver el campo. Tenga ustedes en cuenta que esta localidad de 100.000 habitantes es una gran fiesta a la final. Atención, Valdano. Valdano para Butragueño. Abre muy largo, no va a llegar Valdano. Y saque de banda favorable al Real Madrid. Ha cedido Shuhai. Yo creo que el comienzo de la segunda parte es muy similar al comienzo del partido. Se juega con lentitud. Butragueño dice que va a aplicar estas pérdidas de tiempo del Real Madrid. Butragueño ha intentado ese regate. Perdió el balón. Bursa. Bidsman. Bidsman para Badas. Ante el San José. Ahí tiene que ir Stilic a Bidsman. Vamos a ver estos cambios que ha hecho de marcaje el Real Madrid. Qué resultado le dan. Cuando Butragueño trata de controlar ese balón. Butragueño se lleva la pelota. Juega con Michel, el autor del gol. Michel Ibeck. Sigue Michel, se apoya en Santillana. Le pide Butragueño. Ha controlado bien Butragueño. Ante el B. Y se le fue. Butragueño que tiene estas jugadas en las que a veces parece perder valores fáciles. Y otras veces hace jugadas realmente difíciles y bonitas. Sí, bueno, es el equipador espectacular. Pero tuvo la posición que toma Santillana en apoyo de los hombres que vienen con la pelota en el centro del campo. Creo que le va muy bien porque ha creado un espacio grande por el que entró Butragueño. Luego lo han podido finalizar. Pero bueno, la jugada ha sido de peligro. Y creo que es una labor de un gran esfuerzo la que está realizando en este caso Santillana. Que le puede ir muy bien al equipo. Santillana, capitán del Real Madrid. Autor de dos goles en el partido de vuelta frente al Inter. Cuando juega Bittman. Bittman para Falcovic ante el Camacho. Y es Filipe el que ha cortado ese balón que intentaba rematar Novak. San José está perdiendo unos balones ahí el Real Madrid en una zona bastante peligrosa. Lo que le hace verse sometido a ese dominio. Cuando Chendo ha rechazado ese nuevo balón gallego. Gallego para Butragueño. Sigue Butragueño. Ha visto muy bien a Gallego. Atención que Gallego ha arrancado una jugada muy bonita. Recuerden el partido frente a Suiza. Y qué oportunidad ha perdido el Madrid. Recuerden, Vicente Medina recordará que el partido de Suiza. Una jugada muy parecida cuando se quedó fuera del portero. Y metió un gol por encima. El árbitro ha pisado fuera de juego. El árbitro, sin embargo, ha indicado falta. Ahí vemos de nuevo la jugada. No sabemos exactamente qué ha pitado fuera del área el árbitro. Porque la jugada, tal vez, algún empujón a Santillana o a Valdano que iban al remate. En esa posición, Gallego, como vieron, iba por la izquierda. El centro se produjo ya dentro del área. Pero ha señalado el señor Botró esta falta. Gallego es el que está a punto al balón. El lanzamiento es indirecto. Y de nuevo, Gallego, el que ha rematado. Después, Butragueño. Y córner. Primer córner del segundo tiempo. El Real Madrid lanzó uno en la primera parte. Por tres. El Pidioton. Ahí va Michel, autor del gol. A lanzar este córner. Y hay cinco jugadores del Real Madrid dentro del área. Santillana va a intentar tocar. Lo ha hecho. Y ahí está Bursa. Conchendo. Ha deshazado Gallego para Stilicke. Michel, Gallego. De nuevo Michel. Tal vez debían echar el balón al suelo y controlarlo. Y se ha puesto la pérdida y falta de Gallego. El Madrid lo está llevando muy bien. Y sin peligro. Lo que no tiene que hacer es confiarte. Y pensar que lo tiene todo respeto. Creo que... Va a dar Bursa. Hay que intentar el... El jugar con la mayor seguridad posible porque... Estos partidos en una jugada desgraciada se pueden igualar, se lo pueden complicar. Y la verdad sería una pena porque lo están llevando Gallego. De momento se ha producido esta falta en una posición bastante peligrosa. Y están haciendo algo que el árbitro nos está permitiendo. Es mover el balón continuamente de sitio desde la posición que se ha señalado a falta. Es Novak, el número 11, el que va a lanzar, el directo, contra la barrera. Y había dos hombres en fuera de juego. Cuando el balón salió fuera, lanzado por B. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de la falta. Novak, muy fuerte contra la barrera. Y el posterior lanzamiento afuera. Con dos jugadores en posición antirreglamentaria. Ha sido un gran disparo. El árbitro ha dejado señalar la... Ha dejado seguir la jugada. Pero estaba comentando que había visto el fuera de juego. No pudo controlar Butragueño. Ese balón se lo lleva Sujai. Sujai para Borsani. Badas. Badas y San José. El papel en el campo le ha impedido el control. Gallego. Gallego y B. Santillana. Ha querido jugar con Butragueño. Vamos a ver si llega. No lo ha hecho antes. Dicel. Michel. Butragueño. Santillana. Abre para Paldano. Se pide Butragueño. Dicel junto a él. Y falta. Falta de Laszlo Dicel. El líbero. Jóven jugador de 22 años. Internacional. En los últimos encuentros con Hungría. Y hermano del guardameta. Cuando va a lanzar Camacho. La falta. Lanzamiento de Camacho. Rechazó Badas. El balón para Pez. Y Chendo. Se ha adelantado muy bien a Bursa. Butragueño de nuevo. Michel. Michel para Butragueño. Butragueño. Y ha salido Peter Dicel. Ante esa jugada pared entre Michel y Butragueño. Bex. Bex. Se anunciaba como lesionado. Pero que ha aparecido en la alineación de una forma bastante sorprendente. El capitán del videotón. Ha tocado Michel. Fuera de banda para el videotón. Una jugada muy bonita la de Bichel y Butragueño. Y yo creo que una jugada de estas funciona un poco con velocidad. Les puede sorprender porque ellos en defensa están un poquito desorientados. Ha cortado. Rechazó Stilic. Santillana trata de que la plata no salga. No lo ha hecho. Y observe dónde viene el guardameta Peter Dicel. Ahora el Madrid bastante replegado. En estos ataques del videotón. Cuando Laszlo Dicel ha lanzado ese balón. Que cortó con seguridad Stilic. Novak. Va a dejar que salga la pelota fuera de banda. Bittman. Zambursa. Y Palcovich. Dentro del área. Badas de nuevo recoge. Posición correcta del capitán Bex. Está viendo acosada su portería en estos últimos instantes el Real Madrid. Gallego. Gallego para Butragueño. Solo más adelantado está Valdano. Butragueño. Va a intentar Santillana llegar. Tranquilidad le dice Santillana a Butragueño. Cuando Bex sigue insistiendo en sus ataques ahora en estos primeros minutos de la segunda parte. El videotón. Que va a cumplir el minuto 11. Cuando el capitán Bex cede a Badas. No deja este para Palcovich. Bex. Laszlo Dietzel. Y Butragueño. Bittman ante el Michel. Y el remate. Fuera. Y un solo remate todavía. Entre la primera y segunda parte. Ha hecho el videotón entre los tres palos. Vamos a ver de nuevo ahí la jugada. Sí, lo están atacando ahora. Pero con cierta lentitud. El Madrid se repliega. Y bueno, cuando llega el balón hacia Suárez. Pues prácticamente están todos los jugadores situados. Y es muy difícil que en estas circunstancias le puedan hacer gol. Los remates han sido todos precipitados. Y aún ninguno por dentro de la forcería. Por fortuna para el Madrid. Cuando sigue atacando el videotón. Ahí está Bex. Bex y Michel junto a él. El centro rechazó el Stilic. Santillana. Vamos a ver si el Madrid controla esos balones ahí en el medio campo. Gallego ha quedado Santillana lesionado. Valdano. Deja, está el señor Botrón permitiendo muchas entradas. Rayando lo reglamentario. Y el lanzamiento fuera. El disparo ha sido de Badas. El interior izquierdo. Badas que disparó fuera. Cuando Stilic parece que se ha hecho daño en su rodilla. Y hacia allí va el vemos el disparo. Fuera. Cuando el masajista del Madrid se ha ido hacia la portería. Pero no. Stilic que ha efectuado el saque. El Madrid se está viendo acosado en estos primeros minutos de la segunda parte. Eso es peligroso. Camacho cortó ese balón. Gallego. Gallego juega hacia Santillana. También está adelantado Valdano. Pero no logra controlar esos balones. Butragueño. Gallego. Ha arrancado muy bien con rapidez Gallego. Valcovich con él y falta. Ahora la falta ha sido clara. Y al señor Botrón la ha indicado. Minuto 13 y medio de la segunda parte. Sigue ganando el Real Madrid por un gol a cero. Desde el minuto 31 y medio del primer tiempo. Gol conseguido por Michel. Cuando Camacho va a lanzar la falta. Ha intentado rematar Santillana. No pudo. Recupera Pálkovich para el videotón. Fuxa y Chendo. Falta de Chendo. Un poco peligroso en esa entrada. De Chendo. Partido que de momento se está jugando con bastante corrección. Y eso es importante para los dos equipos. Atención. El Stilic. Ha cortado muy bien. Cambia el juego donde hay espacios libres. Para San José. Gallego. De nuevo San José. El rechace no ha salido. Gallego. San José. Y la pelota va. Se fue. Va que demanda para el videotón. No está jugando el Real Madrid ahora en este segundo tiempo. Bueno, pero está defendiéndose muy bien. La defensa está muy segura. Camacho. Stilic. Que son hombres de una gran experiencia. Y que están dando una tranquilidad grande. Haciendo a hombres como Sanchis. Atención a esa internada de Camacho. Peter Ditzel con él. Ha querido dejar a Butragueño. Y falta de Camacho ha indicado el señor Botró. Quiso Camacho dejar de tacón ese balón. No vale el saque. Tiene que volver el balón atrás. ¿Cuándo empieza a llover? Empieza a llover en estos momentos. En el campo Sosto. En Sequespejervar. Sigue ganando el Real Madrid por un gol a cero. La pelota la tiene Badas. Ese es Falkovich. Ha rechazado San José. El balón en poder de Michel. Michel, Santillana. Y está perdiendo. Hay muchos balones en el medio campo. El Real Madrid. Lo que le ha hecho hasta el momento. Hasta la primera parte fundamentalmente. Controlar el partido. Y ahora haber perdido ese control. Esos balones ahí en esa zona del campo. Santillana para Butragueño. Demasiado largo y demasiado fuerte. No se entendieron ahora Butragueño y Santillana. Cuando insisto. Está lloviendo. Y va a haber un cambio. En el equipo local. Atención a ese balón que lleva Falkovich. De nuevo cortó Stilicke. Error entre San José y Camacho. Y la pelota salió fuera favorable a Elvido Ston. Contra el número cartoje. Un jugador juvenil. Que ha sido internacional juvenil. Ya con 19 años. Mientras Falkovich. Sede a Padas. De nuevo Stilicke. Michel. Ha perdido el sitio el Madrid. Gallego. Sigue la pelota en poder del Vídeo Ston. Y Stilicke de nuevo el que ha rechazado. Valdano Butragueño. Tienen todo el espacio. Si el Real Madrid en un contraataque de estos lograse marcar fuera de juego de Valdano. Está fantástico Stilicke atrás. Van a quitar la situación donde da la impresión de que todos los balones van a él. Va a quitar al número 11. A Novak. Al único delantero. Que tiene. Aunque no está jugando bien. Pero es el único delantero que tiene. Y va a entrar Gentil. Que es un jugador de 19 años. Internacional juvenil. Se lo anunciaban en principio como titular. Pero que posteriormente no se atrevió el entrenador. A sacarle. Hablan de él como de un jugador muy rápido. Un extremo. Y vamos a comprobarlo inmediatamente. Cuando llueve con fuerza ahora. Sobre el estadio Sosto. En Seques Pérez Herbar. Y gana el Real Madrid por un gol a cero. Gallego. Es sorprendente porque es el único jugador punta que le quedaba al Vídeo Ston. Y en este caso pues todos los que están actuando con hombres punta son centrocampistas. Ahora el Vienti que es Internacional Juvenil. Sí. Un jugador que juega un poco por la punta izquierda. Pero es sorprendente que yendo perdiendo. Pues prescinda de un jugador como Novak. Salvo vamos que estuviera ya que está algo lesionado. Porque la verdad es que no ha tenido una gran movilidad durante el transcurso del juego. Pero bien ha habido falta ahí de Camacho. Es la falta que se ha sacado ahora. Norbach. Todos los jugadores en campo del Real Madrid asistiendo el guardameta Peter Dixon. Ha cortado ese balón Valdano. Y está a punto de volverla a perder el Madrid. Ha indicado falta de Valdano. Plantillazo el árbitro señor Votro. No vale. No vale ese saque. Tiene que volver atrás. Ahí donde indica precisamente el árbitro frances. Y sí el Votro. Borsani. Se ha ido Borsani. Atención al centro. Centro. Y qué bonita la parada de Miguel Ángel. Al disparo de Bagas. Primer disparo. Del Vídeo Toro. Minuto 19. Y paró muy bien Miguel Ángel enviando a córner. Primer córner también. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Ha sido rápida la entrada de Borsani. Muy bonita la parada de Miguel Ángel. Primer córner del Vídeo Toro en este segundo tiempo. Ha rechazado Sánchez. Putragueño. Santillana. Ahora el Madrid despejando el balón. Como puede. Parece que la fuerza de la lluvia ha remitido. Sigue lloviendo. Pero ahora con menos fuerza. Cuando Camacho deja ese balón a Miguel Ángel. Ha perdido el Madrid ese dominio en el centro de campo. Que le había permitido jugar con bastante tranquilidad. Con bastante desahogo. En la primera parte. Michel. Michel para Stilicke. Atención porque ese balón podría ser muy peligrosa la pérdida de ese balón. Y Genti. Falta. De San José. Todo el Madrid se está recreando de. Ojo del juego. Quizás porque. Es bastante superior al. Al Vídeo Toro. Pero. Y esto pues le da fuerza. Al Vídeo Toro. Para intentar. Llegar hacia la portería. Contraria. Creo que. Deberían jugar como lo estaban haciendo. No confiarse. Porque. Es un partido que da otro. Y. El resultado es bueno. Pero posiblemente. Con un poco de suerte. Le pueden mejorar. De momento. El córner. Enchacó sin problemas. Para la portería del Real Madrid. La pelota en poder de Peck. Camacho. El que ha cortado. Chendo. Michel. Pero se ven esos balones. Que en teoría son fáciles para el Madrid. No. Se ha equivocado el árbitro. Era falso. El saque de banda favorable al Real Madrid. Peck. Peck. Deja para Borsani. Camacho. El que ha cortado. Borsani. Peck. Palcovich. Palcovich. Cumplir. Que golpeó mal. Con la pierna izquierda. Santillana. Un contraataque muy bien llevado. Creo que si saca un poco el balón con velocidad. Les pueden pillar un contraataque. Porque yo la parte de atrás. Se queda un poco desbarrecida. Y el Real Madrid tiene mucho campo para llegar con peligro. Sanchis sigue marcando a Gentti. Antes lo hacía Novak. Ha cambiado de hombre. Pero sigue los mismos marcajes por tanto. Cuando se ha llevado esa pelota. Palcovich. Con mucha habilidad. Palcovich para Bess. Bess se ha entretenido afortunadamente para el Madrid. Y Michel ha rechazado para Miguel Ángel. Se entretuvo demasiado el capitán Bess. Afortunadamente para el Madrid. Se están jugando ya un poco más a base de corazón que de cabeza. Y creo que es el momento de intentar aguantarles. Y aprovechar la cantidad de espacio que ellos están dejando ya en su parte de atrás. Porzani. Ha cortado este balón. Palcovich. Sanchis y Gentti. Pero el balón era claramente favorable a Miguel Ángel. San José quiere jugar con Valdano. Ha cortado Hobart. Se lleva la pelota Valdano en falta. Ha sacado el propio Horvath. Para Suhai. Badas. El único disparo con peligro del video. Ha quitado ese balón Valdano. Butragueño y Valdano están buscando apoyo. Y ha habido esa zancadilla. Falta favorable al Real Madrid. 24 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando el Real Madrid por 1 a 0. Desde el minuto 31 y medio de la primera parte. Partido de ida. De la final de la Copa de la UEFA. Que enfrenta al Villotone al Real Madrid en el estadio Sosto. En Sequez Pergerba. Cuando Butragueño ha intentado llegar a ese balón. Que rechazó Laszlo Ditzel. Falcovich y Chendo. La victoria ha aplicado la ley de la ventaja. Porque el balón le llegó a Michel. Miguel Ángel y Stilic. Gallego. Gallego para San José. De nuevo Gallego. Perdió un nuevo balón el Real Madrid. Y Stilic. Muy seguro siempre Stilic en esos balones. Lo que le está dando la gran firmeza a la defensa del Real Madrid. Buxa. Buxa y Chendo. Falta de Chendo. Falta de Chendo. Decíamos antes que el partido está haciendo. Está Juanito haciendo presión de calentamiento. El partido está siendo bastante limpio. Y eso es bueno. Fundamentalmente para el Madrid que tiene cinco hombres con una tarjeta. En caso de que viesen otra no podían jugar el partido de vuelta. Que son Stilic. Gamacho. San José. Atención. Stilic que ha cortado. Cuando Bortani envía ese balón. Que Miguel Ángel ha atrapado con seguridad. El partido ha bajado muchísimo. No es que fuese un gran partido en ningún momento. Pero ha bajado muchísimo en este segundo tiempo. Tal vez ahora ahí se vea a Juanito. Saque de banda para el Real Madrid. En esa parte. Tal vez lo vean en un momento. Se aguanta la cámara desde el plano. Vamos a ver a Juanito. Ahí lo tienen. Haciendo ejercicios de calentamiento. Para entrar en juego en la última parte del partido. Va a sacar la falta. Camacho. Camacho hacia Valdano. Ha tocado Valdano. Va a intentar Santillana. El balón llega a San José. Que ha disparado mal. Muy desviado. 27 minutos. Llevamos ya de juego de la segunda parte. Sigue el Madrid 0-1. Los aficionados del Bibliotón. Tratan en este último cuarto de hora. De con sus gritos. Empujar al equipo. A ver si al menos es capaz de empatar. Una fiesta total la que hay hoy en la localidad de Seckes-Tegervar. Por esta final de la Copa de la UEFA. De. Zilicke. Michel. Hacia Valdano. No controló Valdano. La pelota llega a Zuhai. Y al guardameta Peter Dietzel. Horvath. El lateral izquierdo. Horvath. Se ha adelantado Gallego a Pittman. Santillana. Ha intentado jugar con Gallego. Y el balón ha quedado en poder del recién incorporado Dienti. Nuevo error en los pases. Dienti. 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 Está perdiendo el Madrid en estos contratos. Es una pena no aprovechar estas oportunidades porque le está quedando cantidad de espacio y coger el balón claro en el centro del campo. Creo que como está hoy el fútbol es mucha ventaja en este caso. Creo que el Real Madrid en una jugada de estas podía aumentar el resultado. Porque la parte de atrás la verdad es que no tiene grandes problemas. Ellos han perdido un poco el ritmo de juego. Les faltan recursos para penetrar por la defensa del Madrid. Y el Madrid lo está llevando en fin con una facilidad grande. Es una experiencia que da este hombre, Chile, que Cavallo y luego Chendo y Santillana se ha acompañado por San José en la parte derecha. Creo que lo están resolviendo todo con... Atención, Valdano. Valdano. Bonita la jugada de Valdano. Otra oportunidad para el Madrid. Otra oportunidad. Pero Santillana se había quedado atrás. Está dando el balón atrás. El Madrid está llegando muy fácil. Muy fácil arriba, sobre todo cuando sacan el balón con un poco de velocidad y se mueven los hombres ya adelante. Pues les están sorprendiendo constantemente. Están estirando mucho las líneas. Están quedando... Están quedando un mayor espacio por ambos equipos. Entonces, bueno, pues... Los peligros ahora pueden ser mayores a una y otra portería. Aunque posiblemente más peligro hacia la portería del Vídeo Tom porque el Madrid mantiene una defensa más estable. Ha habido esa falta sobre Sánchez que ha quedado la zancadilla. Y la ven ustedes repetida. Claro, el suelo ahora... El árbitro autoriza al masajista del Madrid. Lo van a ver inmediatamente. Y está Luz de Lerda. Llegar hasta donde se encuentra Sánchez. Para resistir a la situación. Se ven a Stilic que hay en la base del monitor. Hablando con los hombres de medio campo. Es que la experiencia de Stilic en estos partidos es decisiva. Entonces, ante hombres como Mitchell o Francisco, siendo que son jóvenes, pues conviene mucho la referencia. Es que les puede dar dentro del terreno de juego. Está hablando Molovny con Salguero. Por si tiene que retirarse Sánchez. Recordemos que está Juanito, está Luis Molovny. El hombre que ha ganado todo con el Madrid. Como jugador este es Seren Kovac, el entrador de Bilton. Un hombre de 51 años. Que jugó siempre en el MTK de Budapest, de medio. En la época de Borsic. El gran jugador. El que tantas y tantas veces se ha referido como un modelo de futbolista. Manolo Sarmiento Birba. Esa será el periodista. Y director del diario A. Un gran admirador de este fútbol húngaro. Mitchell. Butragueño Mitchell. Posición correcta. Atención. Oportunidad de nuevo para el Madrid. Santillana. Gol. Gol de Santillana. Ahora sí, por fin, el Madrid en este contraataque ha conseguido el segundo gol. Santillana que parece lesionado. Ha conseguido. Fenomenal el cabezazo. Vemos de nuevo la jugada entre Mitchell y Butragueño. Ahí el apoyo, la pared. Y el centro atrás a Santillana. Que remata perfectamente a la red. Muy bien Santillana. Que se ha hecho daño tal vez al caer. Y está siendo atendido por el doctor Herrador. Ahí está Santillana. Que ha caído mal. Y ha conseguido el segundo gol. Prácticamente en el mismo minuto. En el 32 ahora. Una vez más la jugada. En el 31 y medio en la primera parte. El centro de Mitchell. Y el remate de Santillana. Al que no puede llegar el guardameta Peter Mitchell. Una jugada muy bonita. Un contraataque. Con... Que han aprovechado muy bien. Y el remate impecable. De Santillana. Pienso que si salen con un poco de velocidad. Y... Y está otra vez. Y los contraataques quizá les puedan volver a sorprender. Porque la defensa, como he hecho con antelación, está muy abierta. Y bastante desordenada. Bien, el Real Madrid ha conseguido este segundo gol. Por medio de Santillana. 0-2. Cuando faltan apenas... 13 minutos, 12 minutos. Para el final del partido. Una magnífica victoria. En este partido de ida. De momento para el Real Madrid. Falta de Stilic. Y atención a eso que les decíamos de las tarjetas. El árbitro le advierte verbalmente. Porque Stilic, Camacho, Gallego, San José y Valdano. Están con una. Y cualquiera de ellos que viese esta tarjeta no podría jugar el partido de vuelta. Ha sacado la falta Hobart sobre Badat. Ha rechazado Gallego. La pelota no ha salido. Gallego la ha intentado llevar. Sanchi y Siel recién incorporado. Gienti. Hoy sí, en plenitud física. Sanchi le ha hecho muy buenos marcajes. Cuando ha controlado la pelota. Gienti. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Lo había marcado muy bien el juez de línea. De Palkovic. Cuando el Real Madrid va a hacer un cambio. Va a entrar Juanito. Vamos a ver en lugar de quién. El lugar de Butragueño. Juanito por Butragueño. Primer cambio en el Real Madrid. Ahí se retira Butragueño. Y Juanito que va a entrar en su lugar cuando estamos en el minuto 34 y medio. La veteranía de Juanito también en estos minutos es lo que intentará también aprovechar el Mologni. Sí, la verdad es que el jugador está experimentado de esta calidad en estos momentos. A pesar de que el partido lo lleva bien, creo que puede apoyar un poco las acciones dentro del campo. Y bueno, retener el balón y buscar la ocasión de otro contraataque porque posiblemente les pueda sorprender en otra acción. Ahí es el que cubrió muy bien ese balón que llegaba Miguel Ángel, cuidado, porque había un jugador detrás y tal vez podía despistarse. Y Miguel Ángel el que envía hacia la posición de Valdano. Sigue haciendo ejercicios de calentamiento salguero. Y saque de banda favorable al Real Madrid. Ahí está Luis Mologni, Grosso, con Butragueño. Valdano. Juanito perdió ese balón, recupera Pursa. Michel y Juanito. Genti cortó Sanchis, saque de banda para el Bireton. Apenas 10 minutos para el final del partido. Sigue ganando el Real Madrid 0-2 en este partido de ida de la final de la Copa de la UEFA. En toda la historia de las Copas de la UEFA, no se había dado este resultado en los partidos de ida. Tan solo una victoria a domicilio consiguieron los equipos finalistas en la primera edición, precisamente en el año 71-72, cuando el Tottenham ganó 1-2 en el campo del Wolverhampton. Los demás siempre fueron o victorias locales o empates en los partidos de ida de la final. Juanito. Juanito juega con San José. Filique, Michel, abre muy bien Michel, para Chendo. Santillana, el autor del segundo gol del Real Madrid. Tres goles en los últimos dos partidos de la Copa de la UEFA le avalan a Santillana. Dos al Inter y uno aquí. Filique, el Madrid aguantando la posesión del balón. Michel. Chendo. Deja para Juanito. Ha jugado largo para Chendo. Y ha llegado Suhaí, se ha golpeado Chendo al jugador del videotón y el balón que echa afuera. Bittmann, porque golpeó en la carrera. Chendo, vamos a ver de nuevo la jugada con su rodilla a Suhaí. Ahí vamos a ver la jugada, cómo va el cruce Suhaí. Y golpea con su rodilla a Chendo. El partido está sentenciado. Sí, la verdad es que Madrid en estos momentos, pero con la inclusión de Juanito, va a recortar un poco más el centro del campo. Bueno, intentará mantener la plota para que vayan pasando los minutos. Y bueno, representa la oportunidad de intentar hacer el gol. La verdad es que la parte de atrás está jugando muy bien, muy segura. Un buen bloque, muy bien dirigido por Schellinger. Está dando una gran seguridad atrás. Y bueno, la experiencia de algunos hombres en estos minutos finales, a pesar de que el resultado es favorable, pues le puede dar una tranquilidad mayor. Y ya está incorporado Suhaí. El Madrid les devuelve el balón. Ahí tienen ustedes el tiempo. Poco más de seis minutos para el final. Y el partido de ida. Recordemos que el día 22 a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu será el partido de vuelta. Donde a pesar de la ventaja, imaginamos que los seguidores del Madrid tratarán de acompañar a su equipo en esa final europea. Una final de la Copa de la UEFA, dominada por los equipos centroeuropeos y británicos. Tan solo un equipo latino, la Juventus, consiguió ganar en una ocasión. Es una competición que se les ha dado bien a los equipos latinos. Ha centrado Genti y es el tercer córner para el Villotón en esta segunda parte. Tres lanzó en la primera, por uno el Real Madrid, uno en cada tiempo. Todo el jugador del Real Madrid dentro de su área. Praticamente todos los del Villotón en busca del remate. Y es Santillana el que ha dejado a Michel. No se atrevió a enviar a Miguel Ángel. Santillana el que corre por la pelota, por Sani. El que ha cortado. Santillana se va a retirar, está cojeando. Michel. Ver, Juanito, Stilicke. Error ahí en el pase, atención. Stilicke. Se ha llevado la pelota. Eh, Pálcovich ha sido el que ha tenido esta oportunidad para el Villotón. La pelota no ha salido, el balón sigue en juego. Y ahora sí, ahora ha enviado directamente fuera Genti. En ese error en el pase. Fue una buena oportunidad, pero quizás le fue el balón un poco hacia lateral de la línea de fondo. Y tuvo que cruzar mucho la pelota. Lo obligó Miguel Ángel y no acertó a meter en la portería. Ahí está. De nuevo la jugada. La verdad es que tenía muy poco hueco. Sí, poco hueco y poco acompañamiento. Pero en el pase atrás el fútbol habrá aprovechado algún compañero, pero ninguno le decidió la jugada. Bien, se ha producido el segundo cambio en el Real Madrid. Minuto ya casi 41. Se ha retirado Santillana, que desde que consiguió el gol estaba cojeando y ha entrado Salguero. El Madrid ya, lógicamente, va a intentar aguantar estos apenas ya cuatro minutos para el final. Y llevarse esta ventaja de dos goles para el partido de vuelta. Pero se ven como el público de Seque Ferrer Bar sigue animando a ese equipo, parte del público. Que se ha enfriado, lógicamente, con el segundo gol, sobre todo. Pero siguen en el empeño de hacer encajar algún gol al Madrid. Cuando Chendo en falta, ha indicado Botró, se ha llevado ese balón. Por tanto, la pelota tiene que volver a poder del videotón. De nuevo, todos los jugadores del Real Madrid, a excepción de Valdano, dentro del área. Va a lanzar Beck. Beck, y muy bonito el remate del central. Muy bonito el remate de Suhaï, creemos que ha sido Suhaï. Ahí vamos a ver de nuevo la repetición. Ha entrado muy bien los dos centrales, pero sobre todo el que hizo el remate de Suhaï. Ahí también respondió Miguel Ángel con una espléndida parada. Atención, Michel, nueva oportunidad para el Madrid. Michel apurando la jugada. Ha perdido el balón, intenta llegar Salguero. No ha podido Salguero. Y de nuevo, contraataque del videotón. Hay cinco jugadores del Madrid, a la espera de este contraataque. El balón lo controla Bursa. Bursa y Camacho, que se han enviado fuera de banda. 42 minutos y medio. Sigue ganando el Madrid 2 a 0. Cuando Péz, ha logrado central y de nuevo Miguel Ángel. Está interviniendo más y casi en el resto del partido en estos últimos minutos. Sobre todo en ese remate de Suhaï. En el minuto 41. Un remate de cabeza que ha atrapado muy bien. Cuando Gallego cuenta con una nueva oportunidad. Gallego ha querido tocar tan despacio. Que le ha dado toda la opción al guardameta. Era muy difícil con la derecha. Lo que ha querido hacer, pues lógicamente no lo podía dar respuesta. Quizá con la izquierda hubiera disparado. Pero ya ha llegado un poco cansado. Y también se lo ven quizá demasiado fácil. Sí, ellos están a base de genio. Con una deportividad, creo que fantástica, intentando conseguir un gol. Atención, Michel. Michel tiene la oportunidad de Valdano. Valdano, 0-3. Valdano, 0-3. El Madrid en esta jugada de Valdano acaba de conseguir el 3-0. Valdano el 3-0. Y vemos de nuevo Michel, Juanito. Ve muy bien Juanito el desmarque de Michel. Arrancó en posición correcta. Y no se complicó Michel para acceder a Valdano. Que en el minuto 44 ha conseguido el 0-3. La victoria más clara del Real Madrid en toda la competición de la UEFA esta temporada. Y hay de nuevo el gol de Valdano. El 0-3. Que, bueno, prácticamente, aunque falte un partido, le hace al Madrid casi proclamarse campeón de la Copa de la UEFA. Porque un desastre tendría que ocurrir en el Bernabéu. Que el Madrid dejase escapar ya el título. El partido está concluyendo. Faltan apenas 20 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentado. Y el Madrid gana por 0-3. Entonces, insistimos, ningún equipo en todas las finales que se han celebrado desde el año 71-72 había conseguido en el partido de ida una victoria tan holgada. A domicilio. Ahí está Pez. Ve que el capitán y Gallego luchando por ese balón que se ha llevado Gallego en falta. Indica el señor Botróz. Ya se ha cumplido el tiempo reglamentado. El árbitro está añadiendo lo que él considera tiempo perdido. Ha cortado Michel. Michel para Juanito. De nuevo Michel. Juanito. Está entretenido. No le avisaron que venía por detrás Borsani. Y ha perdido ese balón. Bitman. Bitman para Sufai. Valdas. Ante el Stilicke. Y cortó el balón Stilicke. Que por primera vez parece que se va a lanzar al ataque. Juanito. Ha visto muy bien ahí Stilicke. Stilicke. Se lo tienen fuera de juego. Y espero tanto que perdió el balón. Ya los jugadores se están recreando a veces en las acciones. Es cuando Badas lleva el balón. Fede Badas a Palkovic. Y el que rechazó fue echando. 46 minutos y medio. Sigue Palkovic. Ha rechazado Salguero. Michel. Juanito. Juanito para Michel. Y saque de banda favorable al Real Madrid. El señor Botró ya ha mirado su reloj. Y va a indicar, y lo tienen ustedes, el final del partido. De un momento a otro. Juanito. Atención a ese error de Juanito. Ha cortado Chendo. Yenti. Cerrando los huecos los jugadores del Madrid. Para que no se produzca el disparo. Y final del partido. Final.